¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella lo baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella lo baila Su papá Que dice su papá Que no Que dice su mamá Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¡Gracias! Todo el mundo está bailando, bailando de caballito, vamos todos a gozar Con la banda y el pueblito, vamos todos aplaudiendo, vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar La lupita que me baila se menea todo dar Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Me acelera todo el mundo, nadie deja de bailar Este ritmo de flor y de su ritmo sensacional Me escucha una voz decir, la ropa me está estomando Con este ritmo feliz, a chorros estoy sudando La lupita que me baila se menea todo dar Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar Este ritmo del pueblito es un ritmo sensacional Desde Cuefco, Bati, Clash, para todos ustedes La banda con más ritmo de todo el estado de Jalisco ¡Banda, el pueblito! 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 ¡Banda, el pueblito!